Desde tempranas horas, cientos de veraneantes procedentes de diferentes puntos del país, así como turistas internacionales, se dieron cita para despedir el verano y aprovechar el fin de semana largo disfrutando de las aguas del lago Cozibolca en el centro turístico de Granada. Dénos un poquito cómo le ha pasado el día. Pues bien, gracias a Dios, alegre aquí, pues disfrutando de las aguas de aquí de Granada. Venimos de Mazatepe, ando con mi familia y andamos disfrutando de nuestro hogar y nuestra belleza en Nicaragua. Según las cifras preliminares del Instituto Nicaragüense de Turismo, este 30 de abril ingresaron al centro turístico de Granada 18.875 turistas, entre nacionales y extranjeros. La venta ha estado muy bien porque se ha vendido, gracias a Dios, y ha venido demasiada gente, como una Semana Santa. Y esperamos en Dios, pues, terminar esta ventecita porque a todos los ha ido bien, no los podemos quejar del centro turístico de Granada. Además de un refrescante chapuzón, las familias pudieron disfrutar de la pachanga cumbia, en donde Fusión 4 puso a bailar a todas las familias con sus ritmos pegadizos. Una actividad organizada por el Instituto Nicaragüense de Turismo. Paracrónica TN8 informó Auxiliadora García. Paracrónica TN8.